que tienen ya entrevistados para tener en consideración aquí en Bien de Mañana. Magui, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día, Luciano, Cami, Polvi desde Estudios. Cielo totalmente gris en la ciudad de Morteros. Muy linda esta mañana. El sol nos ha dado un respiro, así que contenta, feliz, desde las calles de la ciudad. Y te comento, Luciano, te comento, Cami, que hace instantes acaba de terminar una conferencia de prensa aquí en la municipalidad, donde estuvieron los representantes de los diferentes clubes, del 9 y de Tiro. También estuvo Mario Guerrero, de parte de la Dirección de Deporte Municipal. La viceintendente, Valeria Gandino. También estuvo Patricia, de Desarrollo Social, Patricia Ferrero. Y también estuvo Víctor Hugo Castro, quien es el entrenador de la Selección Juvenil Nacional de Boxeo. ¿Por qué te tiro todo este contexto? Porque en esta conferencia de prensa se presentó un campus de entrenamiento de la Selección Nacional de Boxeo que se va a desarrollar aquí en Morteros. Con esa introducción voy a buscar a mis entrevistados. Me están esperando aquí. Muchísimas gracias por el contacto. Mario, desde la Dirección de Deportes. Bueno, Víctor Hugo, también muchísimas gracias por este contacto. Cuéntenos un poco, gran noticia para todos los amantes del boxeo y del deporte en general, ¿no? Un campus de entrenamiento aquí en Morteros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos ahí para Luciano, para Cami, para Polvi. La verdad, sí, muy contentos de poder realizar este campus. Es un campus donde ya Víctor Hugo va a comentar un poquito mejor que yo sobre cómo se va a detallar bien el campus. Pero bueno, vamos a recibir a la Selección Juvenil de Boxeo en vista a los que van a hacer los Juegos Panamericanos acá en Rosario. Y son el proyecto que tiene el boxeo nacional de élite ya los que van a estar acá. Son el proyecto que tiene el boxeo para después ya ser profesionales. Entonces, bueno, muy contentos. Va a ser un campus que se va a realizar desde el 24 de enero hasta el 30. Son siete días de puro entrenamiento físico y también técnico y táctico. Y primero que nada, déjame agradecerle a los dos clubes, a Tiro Federal y a Nueva de Julio, cuando surgió esta iniciativa de poder traer el campus, nos pusimos en contacto con ellos y en primer momento a disposición para poder realizarlo. Entonces, bueno, la verdad, muy contentos de poder tener este campus acá. Sabemos que Mortero es una ciudad que le gusta mucho el boxeo, en donde se van a poder acercar a ver. Vamos a estar también un día haciendo lo que es un entrenamiento en el lago para que la gente pueda también observar y estar haciendo ver el boxeo. Lo vamos a saludar a Mario. ¿Cómo andás, Mario? ¿Todo bien? Lucía, no te habla. Aquí estamos en la mesa. ¿Cómo andás, Lucía? Bien, aquí estamos. Y la verdad que una noticia súper positiva, y más cuando existe el apoyo de organismos oficiales, el caso de la municipalidad, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, debe ser, y ya vamos a indagar un poquito con Víctor, pero muy similar a lo que pasó en San Guillermo, que tuvo una gran repercusión, la verdad, Mario. Entonces, esas cosas vale la pena imitar también, ¿no? Exactamente, sí. Es como vos decís, es una iniciativa que también agradecer a Víctor Hugo, porque ya la verdad fue algo que surgió charlándolo, y este campus iba a ser en Buenos Aires, en el Senar, pero iban a ser pocos días. Entonces, directamente poder traerlo acá y tener el apoyo de José, primero que nada fue el que yo le plantee de poder tener este campus de una semana, donde venían los deportistas, y sin dudarlo me dijo, vamos para adelante y lo hacemos. Y sí, mucha repercusión vamos a tener, porque la gente se va a poder arrimar a ver los entrenamientos y a charlar un poquito. Lo vamos a llevar también a las escuelas de verano para que puedan charlar y comentarles un poquito del deporte y de lo que es el deporte ya profesional, porque estos chicos ya son prácticamente profesionales y de élite, entonces del sacrificio que tienen que hacer para poder realizar el deporte. Mario, ya hablaron con... ¿Va a ser los dos clubes? ¿Van a ambientar lugares en los dos clubes, en uno? ¿Cómo se manejaron con las instituciones de la ciudad o con los otros clubes también? No sé, la verdad, ¿cómo es la estructura? Bien. Lo que va a hacer el RIN, por una cuestión de infraestructura, estaba la idea de poder armarlo en 9 de julio, pero justo tienen el básquet federal, empiezan con los entrenamientos y necesitábamos un lugar techado, entonces, bueno, se va a armar en lo que es el club tiro federal. Y la parte física la vamos a alternar, que es a la mañana, un poco en tiro y un poco también en 9, en la parte de la villa. Bien, bien. El tema, por ejemplo, estadías, bueno, eso será parte también de la organización, digo, como para lugares para donde terminen pernoctando los entrenadores, algún deportista que se quiera arrimar también. Bien, lo que va a hacer, nos vamos a dividir, las chicas van a parar, se va a armar en la guardería Pacari, las chicas son menos, son 8 chicas, 9 chicas las que vienen, entonces armamos ahí. Y después déjame agradecer también a lo que es la asociación de básquet, a Walter Tibaldo, que cuando también lo convocamos por el tema del albergue de la asociación de básquet, que no dudó en apoyarnos y en prestarnos el lugar para que puedan parar después los chicos que van a venir a hacer el campus. Bien, Mario. Bueno, perfecto. No sé si te queda agregar algo más, algún agradecimiento más, o algún objetivo más, alguna meta planteada a través de la actividad y de la visión del municipio, ¿no? Sí, esto es como se planteó también muchas veces, ya tuvimos a Volco Whisky, tuvimos a Gustavo Porporato, que vinieron a visitarnos en los campos, y bueno, van marcado también en poder tener a figuras del deporte que puedan venir y visitar Mortero y que la gente de la ciudad pueda tenerlo cerca, vivir. Parte de Víctor Hugo como entrenador va a venir Omar Narváez, campeón mundial, entonces también vamos a poder tener a Víctor Hugo y a Omar Narváez como campeones mundiales que van a estar acá con la gente de Mortero, charlando, entonces, bueno, de disfrutar eso y de sacarle el jugo al máximo a estos representantes nacionales que tenemos. Exactamente. Gracias, Mario, Magui, si le podemos pasar allí el auricular a Víctor también que está allí cerquita, mientras nos vamos a incorporar. Muy bien, muchas gracias, saludos ahí a todos. Un abrazo, Mario, que andes muy bien, el profe Mario Guerrero, bueno, allí vamos a tomar contacto con Víctor. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien? Buen día, Luciano te habla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luciano. Saludos a todo el piso ahí. Bueno, Víctor, la verdad que uno imagina muy contento, también los que estamos cerca del deporte, contentos por, si se quiere repetir lo que fue la experiencia en San Guillermo, más o menos eso, contame alguna diferenciación, porque, bueno, recién confirmaba Mario que va a estar Omar también, y la verdad que en San Guillermo fue muy positivo, ¿no? Bueno, la verdad que es un campamento igual, nada más que aquí en Morteros ya prácticamente es un campamento, ahí en San Guillermo realizamos un campamento masivo, donde invitamos a todas las provincias y prácticamente abierto el campamento. En este campamento solamente van a estar participando los que van a participar en los Juegos Sudamericanos en Rosario. Ya está conformada las nueve categorías armadas y, bueno, van a venir solamente los Sparri, quienes son los que van a ayudar a los que están en el equipo, ¿no? O sea que es mucho más reducido, pero prácticamente son los que van a estar en los Juegos Sudamericanos. La verdad que para mí es un orgullo porque es una etapa final de estos campamentos donde ya tenemos el equipo armado, ¿no? Y poder hacerlo aquí en Morteros, la verdad que contentísimo. Claro, es la gran diferencia, por eso te consultaba, de lo que es un campus abierto donde pueden acercarse deportistas que, bueno, quieren iniciarse en esto del boxeo o que tienen alguna experiencia y quieren perfeccionarse también. Ya en este caso es del equipo que va a participar en cosas importantes. Entonces me parece que la verdad que es súper correcta la aclaración y por otra parte una gran oportunidad para los morterenses de ver todos estos tipos de entrenamientos a otro nivel, ¿no? Sí, totalmente. De poder trabajar con estos chicos ya hace tres años que venimos trabajando con ellos y de tres años ya quedar el equipo conformado. Cada uno de estos chicos han hecho muchísimo sacrificio para sostener su nivel, sobre todo, mantener su... Son muchas cosas porque no solamente su nivel, sino tienen que mantenerse lograr, mantenerse en una categoría en la cual ellos venían trabajando para poder sostenerse y hoy prácticamente lo siguen haciendo, mantuvieron realmente en todo este tiempo la responsabilidad de pertenecer en estos entrenamientos. Entonces hizo que cada uno ya ocupara su lugar como fijo en su categoría, ¿no? Así que la verdad que contentísimo y bueno, ya estar con estos chicos, ya trabajar con ellos, ya estamos enfocados en otra cosa, ya con vista, pensando a futuro, a los juegos, ¿no? Ya porque ya ahora a partir de este campamento, ya en el mes de marzo, comenzamos con competencias internacionales, así que... Y poder ser loca mortero, la verdad, feliz. Víctor, ¿en qué van a constar las actividades? Decía Mario, allí parte física, parte técnica, repasá cuántos deportistas llegan a la ciudad y bueno, insisto con esto de las actividades, ¿dónde apuntan ustedes con este tipo de campamento? Bien, bueno, te voy a comentar, son los chicos que son... que están para el equipo nacional, son 10 categorías, son... para estos juegos sudamericanos, son 5 masculinos, 5 femeninos, en la cual nosotros ya tenemos las 5 masculinos, que las categorías son 52 kilogramos, 57, 63, 69 y 75. Bien. Esos serían los titulares femeninos, 51 kilogramos, 57, 60, 69, 75 kilogramos, no tenemos en esa categoría, pero bueno, en total son titulares, son 9 chicos, a cada uno de ellos le traemos un sparring, en total son 18 chicos, pero con oficiales, que en este caso somos 3 técnicos del equipo nacional, que está, en este caso va a estar Omar Narváez y David Arrieta, Arrieta, David Arrieta es también uno de los ex boxeadores olímpicos, profesional, en la cual tuvo una trascendencia a nivel mundial, somos parte del equipo nacional y algunos oficiales que van a trabajar con nosotros para... también lo hacemos para trabajar... para poder darle mayor crecimiento a ellos como técnico, ¿no? También preparamos a técnicos en estos tipos de campamentos. En total seríamos algo de 24 personas que vamos a estar participando aquí en Morteros. Bueno, las categorías son esas, y bueno, cada una de esas categorías viene en un suplente, que serían los que vienen a ayudar a los sparring, pero también van a estar participando dos, en este caso iban a venir tres, de los últimos medallistas en los Juegos Panamericanos en Cali, pero solamente va a estar Joel Salva, de Salta, que fue medallista plata en los 75 kilogramos, y Sol Medina, de los categorías 57 kilogramos, que fue bronce, en Cali. Ellos van a estar también participando de este campamento. Bien. Así que, la verdad que va a estar muy lindo, muy nutrido aquí, con varias promesas. Yo creo que, siempre como decimos, desde acá salen grandes boxeadores y a la nueva generación del boxeo argentino, ¿no? También va a estar participando. Hay muchas posibilidades de que pueda participar. Estamos viendo la tratativa, si puede venir Mirko Escuello. Mirko Escuello, quien fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y el papá viene, y fue hace muy poquito, ya pasó al profesionalismo, una de las promesas del boxeo argentino, que está haciendo peleas internacionales últimamente, y fue campeón mundial juvenil en México hace alrededor de dos meses atrás. Estamos viendo si puede participar en este campamento, es uno de los alumnos que tuvimos en el proceso Buenos Aires 2018. Qué bueno, qué bueno. Así que, la verdad que va a estar muy, muy lindo. Queremos invitar a todo el público realmente para que pueda participar de los entrenamientos. Día lunes, nosotros, día lunes, miércoles y sábado, perdón, lunes, miércoles, jueves y sábado, se van a realizar trabajos técnicos tácticos. Día martes, 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 viernes y domingo, se van a realizar sparring. Los sparring son como peleas donde nosotros usamos muchísimo para evaluar a cada uno de su competencia. Son competencias como puerta cerrada, donde nos sirve a nosotros para evaluar. También queremos invitarlo a todo el público, a toda la gente, para que se haga presente. Buenísimo, Víctor, buenísimo. Vamos a estar siguiendo muy de cerca toda esta actividad. Te dejamos un gran abrazo y también sabemos del interés que siempre has tenido en esto de traer este tipo de actividades a la ciudad. Así que, bueno, felicitaciones por tu trabajo y vamos, insisto, a estar atentos a lo que surja en las actividades. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a la Intendencia, José Bría, que no dudaron del momento que se le planteó para poder realizar el campamento, a Mario Guerrero, el secretario de Deporte, a toda la gente de Desarrollo Social. La verdad que muy contento por dar esta oportunidad. Para nosotros el boxeo es cultura de boxeo mortero y queremos potenciar también para todos los jóvenes, así que, y bueno, nada, a los clubes también, Club Tiro Federal, Nueve de Julio, Club San Jorge, creo que toda la gente tuvo plena disposición de poder aportar algo para que se pueda hacer. Así que agradecerle muchísimo a ustedes también por la difusión de lo que nosotros estamos haciendo. Dale, Víctor, muchas gracias. Gracias por los conceptos también. Gracias, Magui. Ya seguimos un ratito nada más con el móvil. Muy bueno el contacto allí con Mario y con Víctor. Perfecto. Muchísimas gracias a ellos. Déjame agradecer nuevamente que nos estuvieron esperando luego de la conferencia de prensa para que podamos tener este contacto en vivo con todos los detalles de este gran campus de boxeo que se viene en Morteros. Dale, gracias, Magui. Ya regresamos.